Como una gota fui de la marea La marea La marea La playa me hizo grano de la arena De la arena De la arena Fue un punto en multitud por donde fui Nadie me detectó y así aprendí Cuando creí colmada en la tarea Volví mi corazón a Cassiopeia 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 La playa me hizo grano de la arena Cumplí celosamente nuestro plan Por un millón de años Esperar 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 Hoy llevo el doble dando coordenadas Pero nadie contesta mi llamada ¿Qué puede haber pasado a mi señal Será que me he quedado sin hogar Sin hogar Sin hogar La playa me hizo grano de la arena Sin hogar 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 Hoy sobrevivo apenas a mi suerte Lejano de mi estrella y de mi gente El trance me ha mostrado otra lección El mundo propio siempre es el mejor Te voy debilitando lentamente 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 Quizás ya no sea yo cuando me encuentre 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 Quizás ya no sea yo cuando me encuentre